La verdad que quiero reconocer a estas mujeres que no solo son mujeres trabajadoras, sino que además son mujeres trabajadoras que entraron en aquella época tan difícil para la democracia argentina a trabajar en esta casa como fue el retorno de la democracia. Ellas son las artífices no reconocidas públicamente, pero sí deben serlo por nosotras siempre y ellos son de las leyes de divorcio vincular, de patria potencia compartida, de matrimonio igualitario, de también identidad de género, la incorporación de femicidio en el código penal, el cupo, la paridad y tantas otras realidades que fueron cambiando de a poquito la vida de las mujeres de nuestra patria. Pero es cierto también que debemos avanzar, así como avanzamos en materia legislativa y en la presidencia de Sergio Massa logramos instaurar definitivamente la paridad no solo en las listas sino también en las comisiones, en la conducción de las comisiones y si hay comisiones muy complejas que antes eran comisiones de hombres llegaron a ser presididas por mujeres, en que en distintos lugares de los ámbitos legislativos y prácticos de la Cámara haya mujeres en los espacios de decisión. Gracias.